Lo del Banco de Madrid demuestra hasta qué punto el Banco de España ya no es ni la sombra de lo que era. Esta panda está tan acostumbrada desde el año 2007 a hacer la vista gorda y a ignorar la realidad de la banca que cuando han convertido las instituciones bancarias en un ritual estúpido y de tercera clase que estos tíos acababan para su vergüenza que debería dimitir el gobernador del Banco de España realizan la inspección del Banco de Madrid y dicen que está fenómeno, que no han encontrado más que algunas cosillas y que además están muy capitalizados. Y tiene que ser el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el que presenta una demanda diciendo que estos tíos son una panda de golfos que están lavando el dinero del narcotráfico, de las mafias, de mil y una cosas. Verdaderamente es de vergüenza que el Banco de España haya hecho este papelón. Naturalmente lo que hacen estos tíos, que es lo que hacen siempre, una vez que el Departamento del Tesoro norteamericano ha destapado los tejemanejes de este banco que el Banco de España no había sabido ver o no había querido ver, vaya usted a ver, se ponen al frente de la procesión y entonces sí, entonces son los más duros. Venga, que le decapiten a todos los directivos del banco, que los decapiten en la Plaza de Colón que es donde tienen el tema. Y es una vergüenza. Bueno, ahora han tirado por la calle en medio, han congelado el dinero del banco sin saber qué narices pasa dentro porque no tienen ni idea y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, el resultado del asunto yo diría que son dos. Es que España, gracias a la laxitud tan tremenda de nuestras autoridades monetarias es el paraíso del lavado de dinero. Eso por un lado. Porque ni se enteran de lo que pasa. Lo dice sobre todo... Perdona, perdona. Que eso lo dice por Petrov y por el emperador chino este del narcotráfico, ¿no? No, por todo en general, porque es que el Banco de España no se entera de lo que va. El tema, o sea, hay una laxitud total. Como llevan años mintiendo, como llevan años aceptando la falsificación de balances de toda la banca española, bueno, entrar ya en temas de lavado de dinero eso es como de matrícula de honor. Y claro, si estos tíos no llegan ni siquiera al aprobado porque están en el 1 o en el 2 de calificación, pues ya me contaré. Entonces, eso es lo primero. Pero España, así como tiene una brigada de información de la policía que es de lo mejor de Europa, sino la mejor tiene unas instituciones financieras que ganan 50 veces más que los policías que no hacen su trabajo que son una panda de indocumentados y que ya está bien que hay que coger el Banco de España y primero, hay que reducirlo a la quinta parte y dejar en esa quinta parte a gente profesional de verdad y no a esta patulea de políticos que no tienen ni idea y que están acostumbrados a engañar a los españoles sobre la situación de las cuentas financieras de los bancos. Afortunadamente, los grandes bancos ahora ya no dependen del Banco de España, sino que dependen del Banco Central Europeo. Quiero añadir que en el Banco de Madrid se ha complicado ahora la situación del gobierno español con relación a 1. México, 2. Venezuela, 3. Puyol por orden de importancia internacional a Puyol porque en el Banco de Madrid han resultado las cuentas del secretario de Nieto de México, del presidente de México los de Venezuela, los dirigentes del Ministerio del Interior de Venezuela y de la familia Puyol que son consecuencias directas de orden político. Bien, continúa, Roberto. Bien, bueno, pero eso es bueno que saquen lo que tengan que sacar y luego después la reacción del Banco de España una vez que el Departamento del Tesoro les ha obligado literalmente a desmantelar esta red de lavado de dinero porque si no, no hubieran hecho ni caso pero claro, es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son palabras mayores y estos cobardes que se atreven con los ciudadanos españoles a los que engañan, a los que roban les permiten que no, que les engañen con las preferentes que les roben con las preferentes y no dicen esta boca es mía con el Departamento, con el Departamento del Tesoro Americano han cogido y han tirado por la calle en medio y claro, al tirar por la calle en medio como son unos inútiles y son incapaces de separar el grano de la paja son incapaces de ver quiénes son los culpables y quiénes son inocentes pues de momento han cogido y han metido a todos en el mismo saco con lo cual están haciendo un daño gravísimo a la sociedad resumiendo tenemos unas autoridades financieras y monetarias en España que son una vergüenza somos el admerreír de Europa y estamos pagando las consecuencias muy seriamente el Banco de España tiene que ser sometido a una revisión total porque además, al haber perdido la mayor parte de sus competencias ahora mismo tiene una dimensión que puede ser como cinco veces la necesaria que tiene que tener y además, incompetencia total y absoluta a todos los niveles por lo menos a los niveles altos que son los que se oen no tengo duda que en el Banco de España hay funcionarios buenísimos pero que están acojonados porque ahí el que se mueve no sale en la foto claro, y además no tienen la voz cantante los competentes ya, efectivamente no tienen la voz Gracias.